Hola a todos, estamos en el Planetario Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Mi nombre es Camilo Delgado Correal, soy el coordinador de eventos especiales del Planetario. Para mí es un honor invitarlos a todas las maravillosas actividades que tenemos este fin de semana en la celebración del aniversario 44 de la llegada del hombre a la luna. Las actividades comprenden la inauguración de lo que hemos llamado el ciclo de arte más ciencia. Vamos a tener al artista con estudios de posgrado en España, llamado Andrés Moreno Hoffman, que nos trae su exposición Paisajes, donde combina elementos de geometría con su visión del universo. Tenemos también una charla muy interesante del Grupo de Desarrollo Aeroespacial de la Universidad Nacional de Colombia, GIDA, donde nos va a hablar de los avances aeroespaciales en Colombia, porque siempre nos preguntamos qué se hace afuera, pero bueno, qué estamos haciendo en Colombia. Y vamos a tener un show de cohetería para toda la familia. También vamos a tener talleres para niños, vamos a tener nuestras películas usuales en el domo, con tecnología de última gama, con nuestra película de colisiones cósmicas, entre otras películas. Y vamos a tener también toda una serie de actividades para jóvenes también. Bueno, muchas gracias. Gracias.